El aeropuerto internacional de Azeiza Si estamos y quiero que me cuentes un poco cómo viviste la pelea Y si esperabas esa definición tan rápida Bueno, yo sentí anteriormente que mi rival no podría durar mucho Yo había trabajado muy bien Pero de lo que estaba seguro era simplemente de que iba a ganar Luego en el primer round pude conectar prematuramente un muy buen golpe Y a partir de allí había que aprovechar las circunstancias Apliqué todo el rigor posible al ataque Y terminé el segundo round realmente ahogado Es lógico, es común Es lo que le ocurre a cualquier persona cuando de frío hace un gasto enérgico Luego comienza el organismo a elaborar el oxígeno Que fue para lo que uno se prepara cuando trabaja físicamente Claro, justamente nosotros en el tercer round realmente nos asustamos muchísimo O sea, pareciabas que estarías un poco ahogado Claro, todas esas cosas teóricamente se saben Pero el único que realmente sabe qué es lo que sucede es quien lo siente Sergio, ¿cómo vivís esta pelea? Y mejor dicho, ¿cómo va a ser tu futuro ahora más? Bueno, esto es una muestra Yo tengo que seguir trabajando Yo tengo que seguir siendo padre, esposo e hijo Y lo único malo es que voy a seguir teniendo un solo cuerpo Y ya ven que va a haber que atender mucho ¿Te impresionó un poco el recibimiento? ¿El cariño que te demostró la gente? Bueno, se decía que nos iban a esperar bastante gente Pero realmente no esperaba tanto Gracias Sergio, te deseamos muchísima suerte Hasta siempre Gracias, muy amable Y luego de la conferencia de prensa Se retira del aeropuerto internacional de Seixia El nuevo campeón, Sergio Víctor Palma Ahí lo llevan en andas A la autobomba de los bomberos voluntarios de Lanús Este se va a dirigir al Lunapar Mucho público ha llegado hasta el aeropuerto internacional de Seixia A recibir al flamante campeón del mundo Así, de esta manera se retira el flamante campeón del mundo Este es el afecto de toda la gente que se llegó al aeropuerto internacional de Seixia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!